Para el chavales, pues si hoy os traigo la sensibilidad del querido y compañero y gran jugador de Fortnite, Willyrex, vale, muchos los conoceréis, otros no, la mayoría si lo conocerá, tiene 12 millones de suscriptores, sube diariamente en su canal principal, Fortnite, vale, y nada, hoy os voy a enseñar su truco, su sensibilidad, que es lo que le interesa a mucha gente de Willyrex, vale, ya que es un jugador especialmente conocido como buen jugador, vale, suele ganar muchas partidas con más de 10 kills siempre, y nada, hoy os traigo su truco, y así que nada, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para no perderos ningún vídeo de este tipo, vale, y nada, vamos con la sensibilidad. Vale, que la grande de nada, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte y activar la campanita, y si pones hashtag team 9 te daré corazón, y si me sigues en Twitter en el próximo vídeo, te saludo. Vale, chale, pues sí, Willyrex, para mí, usa una sensibilidad bastante, bastante alta, vale, no puedo mostrar la captura con la que hice, vale, porque no se me guardó, pero si os suscribís, mañana la intentaré subir en el apartado de comunidad, que solo pueden ver los suscriptores, vale, en el apartado de comunidad, vale, subiré la sensibilidad de Willyrex. Bueno, su sensibilidad sería 8 y 8, vale, en plan de la sensibilidad normal de X, Y, 8 y 8, vale, y por último la de apuntar sería 10, vale, en plan el máximo, en las dos, en la X y en la Y, la sensibilidad para apuntar sería lo máximo, vale, que sería la 1,0 o la 10, como queráis llamarlo. Y eso, Willyrex usa una sensibilidad bastante alta, pues yo creo que para cuando le disparen por detrás rápidamente darse la vuelta y que no lo maten. Y nada, chavales, espero que os haya molado el vídeo, que os haya gustado la sensibilidad de Willyrex, suscribiros y dejar un like, porque mañana os subo la captura de su sensibilidad, vale, de la sensibilidad suya en el apartado de comunidad, vale. Y nada, nos vemos en la próxima.